16 fiscales acompañados de más de 100 efectivos policiales intervinieron la vivienda del alcalde de Santa María del Mar, Gires Martín Llamis, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Parqueros del Sur. Los agentes también allanaron ocho oficinas y ocho inmuebles más ubicados en los distritos de San Miguel, Chorrillos, Chaclacayo, San Luis, San Juan del Urigancho y Lurín. Han estado en mi casa donde supuestamente yo tendría dinero y habría recibido tres horas miembros de la policía y la fiscalía especializados y han concluido que no hay absolutamente ningún indicio de ningún tipo de irregularidad. La hipótesis del Ministerio Público es que el alcalde sería el líder de esta organización criminal involucrada en el desbalance de los ingresos del cobro de parqueo y baños públicos. El Ministerio Público asegura que se habrían apoderado del dinero recaudado de enero hasta marzo de 2019. Lo guardaban al interior de un sobre Manila y era entregado directamente al alcalde en su domicilio y no al área de administración tributaria como es el procedimiento. El alcalde de Santa María del Mar afirmó ser inocente y culpó a los traficantes de terrenos estar detrás de esta denuncia en su contra e incluso indicó estar recibiendo amenazas de muerte. Quiero que tome acciones ante la evidente existencia de una organización criminal de tráfico de terrenos en Santa María del Mar. Cristóbal Montero Chávez a quien lo hago responsable ante la prensa y hago responsable también al Ministerio del Interior porque me han dado garantías pero no tengo un solo seguridad desde que he recibido una amenaza de muerte de personas evidentemente desconocidas. Desde las 5 de la mañana agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y personas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Limasur ingresaron al domicilio del alcalde para recoger documentación y cualquier información que pueda esclarecer la investigación.